Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar de cómo la neurociencia aplicada al deporte ha mejorado el rendimiento de cada jugador. Antes de cada 60 chicos que hacían una evaluación de fútbol, solamente quedaba uno. El resto de los 59 quedaban fuera del sistema porque no tenían las condiciones, las capacidades y las habilidades necesarias. Eso no quiere decir que no sean buenos, simplemente porque no tuvieron acceso a lo que es la neurociencia, que es lo que nos enseña a nosotros a utilizar el cuerpo, a saber cómo nuestro cerebro da las órdenes y maneja nuestro sistema motor, la parte coordinativa, la parte cognitiva y la parte visual y la parte cognitiva. No había eso quiere decir que la neurociencia ha transformado el nivel de cada jugador a un 100%. Por eso nosotros decidimos en nuestra empresa tener el área de neurociencia aplicada al deporte y también el área de nutrición deportiva, que lleva a cabo mi esposa Sabrina Paula Medrano. Desde ya les mando un gran abrazo y los esperamos pronto en nuestra empresa. Sí, World Dreams Management lo hace posible.